Nos cuestionamos, estamos aún muy institucionalizados, podemos dar ayuda a espacios no institucionales donde los jóvenes, los jóvenes ya no se organizan en grandes aplicaciones, se organizan en cosas más, más grupos informales, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar? Son debates que tenemos. Yo soy de una ciudad de aquel lado que tenemos 200 grupos de música, ¿no? Y pasan muchas cosas en la ciudad, ¿no? Y ¿cómo se lo daría? Yo lo abierto a favor vuestra es que la red trabaja muy fuerte. Nuestros 200 grupos, cada uno se busca la vida bastante a su rollo, ¿no? Hay poca capacidad de trabajar conjuntamente. Ha sido interesante. Gracias. Por lo de la pregunta que decías, la verdad es que como somos artistas bien reconocidas en nuestro país, pues yo busco cualquier oportunidad, ya sea que puedo tocar en un bar, como puedo tocar en un centro cívico, como puedo tocar en un teatro, como me puedo subir un día a los buses a cantar. Y eso es un día normal para sacar cualquier, si me faltan 20, 30 dólares, pues yo me subo al bus, rafé unas 3 horas y saco esos 20 dólares. Si eso es lo que me hace falta para pagar lo que necesito del consumidor o algo. La verdad es que la idea es no quedarte sentado a esperar que el dinero yo haga, ¿no? Pero lo que dice también es una percepción bien, no sé, desde mi punto de vista, porque al artista siempre no se le valora. Pero, o sea, igual a un músico que sea de que lo haga de manera profesional, que sea graduado a un conservatorio, etc., no se le da el mismo valor. Como se le da, por ejemplo, a un doctor, o va a un doctor, o va a un abogado y lo primero es, hey, paga primero si quiere que te atiende. Pero no, al artista no, al artista la percepción que tienen todos es de que, ah no, vas a tener aquí el espacio, como dice la testa, o te vamos a pagar con un sándwich, o mirad, eh, mi bar es popular para agarrar nombres y mirad, eh, y esa es la percepción, aunque uno lo haga de manera profesional, ¿eh? Sí, tienen que, de que se puso de moda la taquilla inversa, que se pagaba, al final, ya hablábamos, al artista es estar en contra de la taquilla inversa, ¿no? Y diciendo, no, yo que no sabe cuándo me entro a cantar, cuándo voy a cobrar, porque está eso lo que me va a dar, al artista, porque esto no dignifica, y esto en principio nos parece que huyen a todos. O sea, mira, que vamos a valorar el trabajo, pero al final iba a ir contra del artista, ¿no? Y eso también a veces se está girando el discurso. Díganos que en mi caso, pues, yo tengo generalmente contrato de prestaciones, de servicios, diez meses, o sea, yo tengo dos meses que no tengo trabajo. Yo llego a las, yo me levanto a las cuatro y medio, cinco de la mañana, y estoy sentada en el escritorio, dos horas antes de que lleguen todos mis compañeros. Para poder adelantar tareas, ¿sí? O sea, me tocó un poquito más pesado que a ellos, porque tengo un niño y porque hago música. Después de la jornada laboral, regularmente me salen talleres, trabajo como jurado, y el título profesional ayuda. Pero no siempre pagan los conciertos. O sea, digamos que hay conciertos donde uno, si es por compromiso político, pues lo hace por compromiso político, como un aporte también de uno a la causa. Pero yo aprendí en Bogotá a valorar mi trabajo. Y hay cosas que yo no digo, no, no voy. ¿Usted me quiere tener allá? Vale tanto. ¿Los tiene? ¿No los tiene? Entonces yo me quedo en mi casa. Y lo mismo molestó cuando me invitan a cosas internacionales o nacionales, que eso también se estila mucho. Ay, caiga y se queda en mi apartamento y en mi sofá. Entonces yo le molesto a la gente, le digo, no, es que yo en mi casa tengo una cama humilde, pero bueno, yo no tengo necesidad de irme a quedar a ningún sofá ni a ningún piso de ningún lado. Y yo a mi hijo no lo pongo a pasar necesidad. Y soy así radical. Y eso me ha permitido, pues también, tener mi reivindicación, reivindicar lo de las otras personas. Y lo otro con respecto a lo que tú decías de la red, lo importante de la red. En IDARTES, en el trabajo que yo tengo, que de hecho ahora mismo yo tengo mi contrato suspendido, o sea, a mí estos 15 días que yo estoy por fuera me los descuentan con uno a uno. O sea, yo no estoy aquí como que me dieron permiso, no. Cuando en IDARTES el Festival Hip Hopal Party lo han coordinado tres hombres en 21 años, a los tres hombres lo sacaron amenazados de muerte de ese cargo, a los tres. Uno está viendo en Estados Unidos por qué le tocó salir del país. ¿Por qué? Porque grupos que son, digamos que, que un poco delicados, peligrosos, se acercaban al festival que tenían que dejarlos cantar. Y si no, mataban al jurado o no le hacían algo. Yo empecé a trabajar ahí el año pasado y también recibía amenazas. Pero, como tengo la red de procesos organizativos, esa red actúa en segundos. Salió la amenaza que me hicieron y yo me enteré por un amigo y ya los otros estaban organizados pendientes de mí. Me iban a recoger al trabajo, me llegaban, hablaron con el que me amenazó. Y el problema se resolvió en tres días. Los otros tres curadores les tocó renunciar al cargo y uno está fuera del país. Y gracias a la red que hemos construido, que nunca ha sido de plata, ni de nada, ha sido de amistad, de parcería, se resolvió el problema en tres minutos. Y yo ya llevo dos años en el cargo. Esa es la magia de la red. Y nada más, yo quiero, porque nos tenemos que ir retirando, quiero darles gracias a todos ustedes. Quiero agradecer a TNT allá en El Salvador, que fue el contacto principal. A decirle a Sabina que ha sido un amor por nosotros. A Insip, que ha dado todo esto. A todos ustedes que se han podido organizar, quisiéramos tener todo un día. Pero la verdad es que si quieren saber más, la idea es que se lleguen mañana. Yo siento que cuando tenemos un micro, podemos expresarte un poquito de palabras, lo que de verdad nosotros querríamos como mostrante. Porque si nos ponemos a hablar, no terminamos hoy. Pero no sé si hemos evacuado bien o... Y bienvenidos allá también a, por lo menos a Colombia. Bienvenidos allá a El Salvador, cuando quieran. Y a los pares de todos. Ya no más. María Lequea, ¿qué es donde se hace la información? ¿El concierto? ¿Que no tienen idea? Yo no. Sí, los artistas, los artistas del sector de la clase, en el atendido de los muridos, están en el centro de la tarde igual. Sí, están en el centro de la tarde igual. Entonces, ellos cerraron una charla, como se cae de lo que han contado hoy. Van a rapear, a ver a los artistas, invitamos a la gente de la city, abiertos del mundo y los arreglos de la ciudad. Sí, queriendo, se da a la de conmigo, no partimos. Ya que le voy a dar la información, pero mi compañero, pues, la idea es que también venimos a compartirle un poquito a nosotros. que debemos regalar unas camisas, pero si han puesto atención, si no, no. Tengo cinco nada más, lastimosamente. O sea, quisiera tener más, ¿verdad? Yo, eh, lastimosamente, mi vuelo no me ha traído mi maleta todavía, y yo sí traía bastante material para regalar, pero está en el aeropuerto, o anda en el museado, no sé. No me llevo la maleta. Bueno, tan fácil, cuando la quitamos aquí, sin pusieron la atención, los cuatro elementos del hip hop. No se puede leer. Los cuatro elementos, ahí está, a ver, ¿cuáles son los cuatro? De vosotros, breakdance, graffiti y rap. Sí, saludo a todos. ¿Cómo se llama la organización? ¿Qué es la organización de León en el Mundo de la Ventura? ¡Ah, qué aplauso! Bueno, lastimosamente nosotros nos tenemos que retirar, les agradecemos su espacio.